Mediante inteligencia fuente humana batalló Nueva Granada en coordinación con la Sijín. Se logró el día de ayer en la vereda Cuatro Vientos del municipio de San Pablo Bolívar la captura de un hombre identificado como Neir Guillén Pava de 31 años por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefaciente. Dentro de los elementos que tenía Neir Guillén Pava en su poder se destaca una motocicleta Auteco sin placas, 2.190 gramos aproximadamente de pasta de base de cocaína al parecer y una suma de dinero de 6.350.000 pesos en efectivo. Esta persona ya fue dejada a disposición de las autoridades competentes quienes definirán su situación judicial.